La planta la tenemos bajo un plan de mantenimiento, producto de la parada que se generó en planta de peña, lo cual nos permitió abrir una ventana de aproximadamente dos meses y medio para un mantenimiento mayor de la planta. Estamos haciendo una limpieza integral de todos los equipos, de todas las áreas, sistemas de drenaje, acometidas eléctricas y reemplazo de líneas y todas las estructuras dañadas. Esto nos va a permitir, una vez que arranquemos y normalicemos la condición, estabilizar la planta en un promedio de unas 2.500 toneladas al día, lo cual nos permitiría mantener un flujo de caja constante para ferro minera. Es parte de decir, lo estamos haciendo con apoyo de empresas contratistas y personal propio. Actualmente tenemos alrededor de unas 90 personas de tres empresas contratistas y todo el personal de mantenimiento está en labores diurnas, en turnos de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, para poder cumplir con todas las actividades programadas. El trabajo que estamos realizando va quedando hasta el momento muy bien, ha avanzado un 95% hasta el momento. Me parece muy bueno el mantenimiento que se está haciendo ahorita, ya que eso nos ayuda en la limpieza, en el orden de cada uno de los departamentos y es una buena labor que está haciendo ahorita a nivel gerencial. Le agradecemos toda esta colaboración porque es muy esencial para los trabajadores.